¡Mira qué lindo esto! ¡Qué maravilla! ¡Mira qué maravilla! El acordeón, el acordeón de Hugo Fatoruzo, señores, voy con la mejor noticia del día, casi del año, mire lo que le diré. ¡Ah, qué bueno! Hugo Fatoruzo tocará gratis en plazas y parques de Canelones justo a su acordeón. ¡Qué genio! ¡Qué linda idea! ¿Te imaginás ahí ahora en septiembre, veranito no, pero primaverita ahí de tarde, estás en la placita y aparece Hugo ahí. Poneme el acordeón, poneme el acordeón. ¿Qué es eso? Ahí tomando tu mate. Uruguay es lo más grande que hay. ¿Te imaginás que vas a ir a la plaza a tomar mate y está Fatoruzo tomando la acordeón? No, no, por eso, no se puede creer. Tremenda idea. El acordeón, dijo, fue mi primer instrumento que aprendí a tocar con todo el músico uruguayo en una imperdible entrevista en el Pampán con Sergio Puglia, acá en Sarandí. Y ahí, imaginate, pero qué maravilla, Hugo, con ese instrumento que lo maneja la perfección. Bueno, a lo largo de su vida ha tocado Hugo Fatoruzo junto a músicos de la talla de Chico Barque, Milton Nacimiento, Yaván, Hervéto Pascual, Danava Consellos, Rada, Jaime Ross, Mateo y Montelongo en una whiskería en las brujas. ¡Ay, Monte también! En una whiskería en las brujas. No. Hicieron un concurso de talentos en la whiskería y recibiendo el primer premio todo en especie de los dos. No, no, no me acordaba de esto yo, no me acordaba de esto, me acordaba, hacíamos dúo, es cierto. Yo le pasé... ¿Pero usted lo llamó a él o él lo llamó a usted? Fue mutuo. Mutuo. Nos encontramos por antonomasia y... ¿Antonomasia y qué? Y cavia, antonomasia y cavia. Y cavia. Y ese día había poca gente porque cabía más. ¡Antonomasia! ¡Oh! ¡Regresó! ¡Recargado! Cuando toma impulso, imagínate, ahora... ¡Ah, soy un oso gomi! ¡Pi! 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 Empieza con la risa. Señor Germán Cardoso, dice que... Acá está, mirá, Germán. ¿Vos sabés que esta noticia me deja confundida? Porque hay gente que no sabe... Ahí está, señor. Germán Cardoso dijo, existe una clara estrategia del Frente Amplio en tratar de destruir mi reputación. Está, pero yo me pregunto. ¿Cómo? El que habló de la publicidad que se compró de forma no... correcta, vamos a decir. ¿No fue desde el propio Partido Colorado? ¿No fue Pérez Banchero o estoy equivocado? Por eso te digo, te la dieron de Atroden. Cardoso, de Atroden te la dieron. ¿Qué querés? ¿Que no te la dan de afuera? Si te la dan de Atroden, lo de afuera. Pero escúchame, tenés menos bolichas que invité a Norma. Es la lógica, mijo. Escúchame, si te la dan de Atroden, ¿no te la dan de Afue? ¿Me entendés lo que te digo? ¿Querús a la malusa? Isa, Isabelino. Isabelino, rarra. Ah, Sanguinetti, viste lo que dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Bueno, ahora al señor Cardoso dentro del Partido Colorado, le decimos huésped de hotel. Porque le hicieron la cama. ¡Ah! Bien, Sanguinetti. Y ahora van a crear una comisión investigadora para que analice las compras en publicidad desde el año 2010. Claro, porque me investigan a mí. Ah, investiga el otro también. Pero escuchame, no, no, investigando a mí. Qué pena que no se investigue siempre todo, ¿no? Porque es como una cuestión de... Ah, ahora voy a hacer... Pero qué pena que no se haga bien siempre todo. Porque no se haga bien siempre, claro. Qué pena que siempre haya que... Investigar algo. Investigar algo. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Analizan tercera, doce de Pfizer para lo que se dieron a Pfizer. Ah, Montez, entonces le va a tocar. ¿Usted que sacó cartel de que no le iban a dar porque tenía Pfizer? Ah, una calentura. Yo que moví cielo y tierra para conseguir esa vacuna. A mí me tocaba la china. Yo hablé con Dani. ¿Con Dani? ¿Quién es Dani? No, mirá, no te digo Atlántida, no te digo Plata, no te digo... No puedo creer, no diga ese. No te puedo dar todo ese video tampoco. ¿Por qué está hablando de Daniel Salinas? Yo no dije nada, lo dijiste tú. Tú, lo dijiste tú. Lo dijiste tú. Que vengan ahora las altas esferas. Hablar contigo, no conmigo. No, pero es cierto. No, dice Dani y deja cierta suspicacia, mi deber es preguntarle. Pero escuchame una cosa, no puede ser, no puede ser esto de la vacuna. ¿Por qué no puede ser, Montez? La China precisó tres dosis, la verdad que dijeron la Sinovac. Los Pfizer no tendríamos que precisar lo mismo que un chino. Porque nosotros estamos en otro estado. No, en serio, me hace parte del rebaño y no me gusta. Dejó de ser vacuna VIP. Claro, yo iba por la calle y miraba a la gente y miraba y decía, pobre, Sinovac, 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 desgraciado. Y Gulemonte. Mirá, esto es una Pfizer con el brazo duro así, porque la Pfizer es la que te pega. No es como la china. No, la Pfizer te pega más. ¿Te duele ahí un poquito? Duele el brazo duro, ¿no? Es más gruesita, es más gruesita. Es artesanal, es como la cerveza artesanal. Son cristales. Son como cristales. Además te meten los microchips adentro. Ajá, lo que hace que se te... Con tres dosis, ya, te meten los microchips. Ahora ya con la tercera te... ¿Eh? Te ponen imán, antena, chip, transistor, pará. Es un robot, Monti. ¿Me vacunaron con el...? Claro. No pagás más. Voy con Wi-Fi, voy con Wi-Fi. Tengo 5G adentro del cuerpo. Bueno. Dormido. Dormido se traga accidentalmente un cepillo de dientes. ¡Eh! Hijo de... ¿Cómo, cómo, cómo, Monti? No, no, no. Hoy hay que tragarse. No puede ser. ¡Ah! No. ¿Qué no se traga un cepillo de dientes? Vamos, vamos, vamos. Ay, Monti, ¿a usted le pasó? No. A mí no, pero hay gente que llega a hacer malas condiciones, como la gente que sale en murgas acá, como... Pero se trago algo dormido, no. Bueno, no. Hasta luego. Ya, está, va. Vámonos. ¿Nosotros nos vamos? Vamos. Gracias, eh. Nosotros no nos hacemos cargo. Dame la oportunidad, eh. Respondele, pero a Cuca. Seguí, Cuca. Dale. Lo único que me tragué... 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 Para eso, para eso que la está mirando la mamá. No, no. No, pero... No estuviera mirando... Una pastilla o algo, ¿puede pasar o no? No. No. Si no estuviera mirando la mamá, no sé que le preguntó. Olvidate. Vuelva, no me dejen sola. Por favor, vuelva. ¿Va a contestarle? ¿Podemos volver? ¿Va a contestarle? Vuelva. No, no, no. Lo único que me tragué una vez dormido, medio dormido, fue la funda de la almohada. Que se salió. Claro. No te confundas. Esto termina mal. No. Volvemos. Sí, sí, vuelva. Vuelva, por favor, vuelva. Vuelva, porque ya pasó, ya pasó. Ya pasó el temblor. Hacete cargo. Un hombre de la provincia china de Jiangsu, que estuvimos con el coco, con los nietos. Es verdad. Tomando copas. Sí. ¿Te acuerdas lo que lo dices en la esquina de Jiangsu? ¿Eh? ¿En Jiangsu? Sí, en Jiangsu. Claro. Estaba el chino, ¿cómo era? El chino... El chino... ¡Volpato! ¿El chino? Volpato, el de los mediachis. ¿El chino Volpato? Era ahí, entendía. No, el chino Volpato, creo que estaba... Sí, sí, me acuerdo. Bueno, este abombado se levantó una mañana más somnoliento de lo que hacía habitualmente y mientras se cepillaba accidentalmente dejó caer el cepillo de plástico de 15 centímetros y se le deslizó por la garganta. ¡Ay, Dios mío! Quiso sacarlo. ¡Ay, por favor! ¿Y qué hizo? Lo empujó más. No. ¡Ay, qué horror! Lo metió la sopapa, ¿sabes pasar más la sopapa? No, esto no es real. Los médicos pudieron, bueno, tal, extraerlo, se lo van a extraer, pero antes le tenían que hacer un lavaje, no, al contrario, más práctico, ya tenía el cepillo adentro, se tomaba un trago de hurra y hacía así. ¡Qué guarango! Hacía así, y hurra, y gritaba hurra. Bueno, señores, sacando los trapitos al sol, mujer México, mujer Llaman, en el 911, por tanga que cuelga a su vecina, y dijo, quiero seducir a mi marido. La mujer de 42 años dedució que su vecina de 23, como era de prever, no logró que la justicia, llamó a la policía y todo. Su queja relató, que es la cumbia tanga, que los patios traseros de ambas casas lindantes, y que la joven colgaba sus tangas a secar con toda la intención de que su esposo lo viera. La autora de la llamada dijo haber sorprendido a su esposo más de una ocasión, observando fijamente las prendas interiores de la chica de al lado. Y se la da con el marido. Y se la da con el marido. ¿Qué pasa si tiene la vecina de usar ese tipo de refinerio? ¿Qué pasa si tiene la vecina de usar ese tipo de refinerio? ¿Qué pasa si tiene la vecina de con el marido? Este salame yendo al patio, ¿a dónde va? A tomar un mate, a tomar el mate. Y ahí, la prenda, ahí el tipo. ¿Puedes mirar la tele en esto? No puedo creer. Y bueno, capaz que era motivacional. Yo qué sé, sí, claro. También podría ser. ¿Verdad que es la que andás vos, Lucía? Este, y bueno, ¿está? Y tras explicarle a la policía, a los uniformados, les explicaron que no podían llevar la presa. ¿Por qué? No. ¿Por qué querían que la llevaran presa por inmoral? No es delito colgar la ropa. Monté, ¿usted nunca colgó las zungas? ¿Usted? A mí me pasó, no, me pasó al revés. Vos sabés que vos sabés dónde vivo yo. No quiero decir para no... Entonces, ¿qué pasa? Donde vivo yo, es muy parquizado. Y este... Pero ahí no se dio sueder, la gente cuelga la ropa a la vista. Claro, mi casa es lindera con Carrasco Laun. Y del otro lado, el otro, está lindero acá. Del otro lado, lindea con... Lindea. Lindea con cinco casas diferentes, es grande casa. Claro, está grande. ¿Qué lindo, no? Lindo ahí, porque sí, lindea. Claro. Ay, Dios mío. ¿Y? Y entonces, ¿qué pasa? Las chicas de... Tanto del club, como de las vecinas, me colgaban a mí. Yo me daba cuenta. Claro. Y Marta, como que se molestó. Sí, obvio. No, pero te lo cuelgan, no sé qué. Le digo, mira, Marta, yo... Nunca, como un caballero, nunca nada. Un duque, usted un duque. Un día, la verdad, me salí un poquito de carril y, bueno, a una que estaba... Le colgué un chino paoli que yo tenía y ahí, bueno, se armó un lío. Porque, claro, yo nunca colgaba la ropa interior mía. Marta me saltó, me dice, ¿por qué colgaste el chino paoli? Le digo, no, Marta, pues yo también tengo que colaborar. No, dice, si vos nunca colgás nada, vos nunca colaborás, nunca colgás la ropa de... Ahora me venís a colgar el esposo. Te sacó toda la ropa, tal cual. No, Marta, es que me estoy deconstruyendo. Pero me estoy deconstruyendo y entonces empecé a hacer lo que tengo que hacer. Y ahí me dijo, te voy a deconstruir la cabeza, me dijo la persona. Y caían las pelotas del tenis. Yo molesto, yo molesto. Chiquilines, me voy a buscar al maestro Anzolini, no sin antes. No sin antes. Decirles. Que el 22 y el 23 de septiembre nos presentamos en La Trastienda, fue un espectáculo que vas a morir de risa y prepáres el interior porque ya empieza la gira, ¿dónde? El 33, el 25 de septiembre. Va a estar Montelongo y voy a llevar un rato a la bomba de este de Marcel para darle vida. Para darle vida. Claro que está Montelongo. Vuelve la semana del hogar a Vía Confort, una semana llena de ofertas increíbles para vos. Y además todo en 12 cuotas. Mirá, esta cocina, hagas llames, mesada en vidrio negro, la podés llevar en 12 cuotas. Semana del hogar en Vía Confort. Podés entregarte de más ofertas en viaconfort.com.uy o llamar al Fono Vía al 2-507-388-3. ¿Vamos vuelta a la página? Trañaba eso. Trañaba eso, ¿sí? ¿Qué tiene? Bueno, una de las noticias de la semana, la elegía por desayunos informales, tiene que ver con toda esta situación en torno a los jugadores de la selección.